Hola. ¿Qué tal? Bienvenidos al canal, Es Actualidad. La noticia de hoy es que, Miguel Ángel Revilla, si la presidenta de mofletes. Refiriéndose a la canciller alemana Ángela Merkel. Sí, sí. La de Alemania, la que su moneda tiene los intereses al 0%, el resto de la comunidad europea no les comprásemos. ¿Cómo se iban a enriquecer, vendiendo sus productos a China? Un saludo. Nos vemos aquí en el canal, Es Actualidad. Con más noticias.